... ... dignísimas autoridades, señoras, señores, queridos amigos, muy buenas noches les doy la bienvenida a Orillas del Mar, a Orillas del Mar, el quinto concierto especial de la banda de música Las Candelas que esta noche contará con la participación de los tenores Badel y Celso Alvelo. Me permiten saludar en primer lugar a la señora alcaldesa de la Villa de Candelaria doña María Concepción Brito, al señor concejal de Cultura y Fiestas don Manuel González, a todos los miembros de la Corporación Municipal presentes esta noche y agradecerles a todos que hayan acudido a este espectáculo que por quinto año nos va a enamorar, nos va a llenar nuestro alma con la mejor música que va a sonar desde este escenario en un concierto especial ofrecido por la banda de Las Candelas que cumple ya su quinta edición y que en su trayectoria anterior pues ha conseguido traer hasta aquí, hasta la Plaza de la Patrona a importantes artistas y agrupaciones, hablamos de voces como las de Estero Vejero o Chaco Melián o grupos como Los Sabandeños o la Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Como les decía, esta noche contaremos con la presencia de los hermanos Alvelo, dos jóvenes tenores, tinerfeños, de gran prestigio y proyección. Les voy a presentar a Celso Alvelo, no cabe duda de que esta noche nos visita uno de los tenores más internacionales, un tinerfeño convertido actualmente en una de las voces más solicitadas para actuar en los que muchos consideran los más importantes escenarios del planeta. Hablamos desde la escala de Milán o la Royal Opera House del Covent Garden de Londres al Metropolitan de Nueva York o aquí en España, el Teatro Real de Madrid. Con un repertorio de más de 25 papeles de autores como Donizetti, Rossini o Verdi, principalmente. Celso Alvelo ha recibido premios internacionales como el otorgado por la revista japonesa Ongaku no tomo, también se ha convertido en asesor artístico honorario de la ópera de Guangzhou en China. Ha actuado bajo la batuta de los más importantes directores como Subi Meta o Frieder de Burgos, entre otros. Han recibido la medalla de oro de Canarias. Es hijo predilecto de San Cristóbal de la Laguna, una ciudad en la que, por cierto, estará actuando nuevamente el próximo 1 de septiembre junto a la Orquesta Sinfónica de Tenerife en el marco de las fiestas del Santísimo Cristo. Está esta noche también con nosotros Badel Alvelo. Es otro de los destacados tenores, destacadas voces que ha dado esta tierra. Nacido en Santa Cruz de Tenerife y formado en el Conservatorio Superior de Música de esa ciudad, ha recibido formación de importantes profesores como María Orán, Manuel Garrido o Carlo Bergonzi, entre otros. Este tenor ha recorrido todo el territorio nacional participando en diferentes óperas y zarzuelas con las que además ha logrado una excelente crítica. Títulos como Madame Butterfly, Traviata, Tosca Tarbenera del Puerto o La Dolorosa son algunas de las producciones en las que ha participado y con las que ha arrancado la ovación del público. Habitual de las temporadas de ópera de Las Palmas de Gran Canaria y de Tenerife o de La Coruña, Badel Alvelo ha actuado bajo la dirección de prestigiosas batutas como las de Víctor Pablo Pérez, Gianluca Martíngui o Alessandro D'Agostini. Y entre las distinciones recibidas se ostenta el premio del concurso Ciudad de Logroño otorgado por el público y el tercer premio de voces masculinas en la edición de 2012. Voces que subirán a este escenario estarán arropadas por los anfitriones. En esta noche la banda Las Candelas, toda una institución en esta villa de Candelaria que ha llevado el nombre de su pueblo y de Canarias dentro y fuera del archipiélago durante sus más de 40 años de andadura, cosechando los mejores y mayores reconocimientos allí donde han llevado su buen hacer musical. Una banda fundada en el año 1976 destaca su participación en el Certamen Internacional de Bandas de Valencia y en conciertos en numerosos escenarios, no solo de Canarias, sino de importantes ciudades del territorio nacional. Desde hace cinco años es protagonista de este evento, como les decía al principio, A Orillas del Mar ha conseguido traer voces como las de Chaco Melián, Estero Vejero, Goyo Tabío, Yanira Martín, entre otros, a los sabandeños. Y en esta edición, en la edición del pasado año, presentaron su disco Aroba, la Sinfonía de Tradiciones, junto a la agrupación folclórica IGONCE, con la que volaron hasta tierras gallegas. Actualmente la banda Las Candelas cuenta con la dirección de un joven, pero destacado director, Mauro Fariña Alonso. Pese a su juventud, augura una prometedora carrera y son muchos, desde luego, los proyectos en los que están inmersos en estos momentos. Les dejo, por lo tanto, en la compañía de los protagonistas de esta noche, de nuevo les doy la bienvenida y espero que disfruten de este A Orillas del Mar, quinto concierto especial de la banda de música Las Candelas, junto a los tenores Badel y Celso Alvelo. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Dicen que tú no me quieres Quiero escuchar lo de ti Si tienes otros quereres Quiero saberlo por ti Dicen que en tu cara morena Tiemblan otros besos en flor Nada me importa la vida sabriéndote ajena Dime que mienten que nunca tendrás otro amor Deja que mi labio te nombre Quedo como se nombra Dios ¡Gracias! Y dime que sí Y un pedazo de cielo tendré Y si tú me lo quites Mi cielo y mi vida también te daré Nada me importa la vida sabiéndote ajena ¡Gracias! 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 Y dime que sí Y un pedazo de cielo tendré Y si tú me lo quites Mi cielo y mi vida También te daré ¡Gracias! 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 Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Beso tu hoja de grana, jugosa manzana, que me hablan de amores. Granada, Manola, cantada en coplas preciosas, no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas, de suave fragancia, que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra estallera de lindas mujeres, de sangre y de sol. De rosas, de suave fragancia, que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra estallera de lindas mujeres, de sangre y de sol. José 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 Gracias. 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 No puede ser, esa mujer es buena. No puede ser una mujer malvada. En su mirar, con una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser una vulgar sirena que envenenó las horas de mi vida. No puede ser, porque la vi rejaré, porque la vi querer, porque la vi llorar. No puede ser una lourada. No puede ser una vulgar. No puede ser una vulgar. No puede ser una vulgar. Cuando en sus ojos dos lágrimas vi, y a mí me ilusionan, que tiemblen por mí. Que tiemblen por mí. Viva luz de mi ilusión. Sé pianosa con mi amor, porque no sé fingir, porque no sé callar, porque no sé vivir. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, señoras y señores, antes de finalizar este quinto concierto especial de la banda de música Las Candelas junto a los tenores Badel Alvelo y Celso Alvelo. Pido la presencia en el escenario de la señora alcaldesa del Ayuntamiento de Candelaria, doña María Concepción Brito y del concejal de Cultura y Fiestas, don Manuel González. Para hacer entrega a los participantes en esta edición de A Orillas del Mar, de un recuerdo, vamos a comenzar con la entrega a la banda de música Las Candelas. Su director, Mauro Fariña Alonso. Entrega también de este recuerdo para el tenor, Badel Alvelo. Gracias. Y como no, recuerdo también para el tenor, Celso Alvelo. Gracias, María. Luis 15, Gracias. 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 Muy bien, pues así lo han querido ustedes y ellos están también dispuestos a continuar unos minutos más sobre este escenario. Y de esta manera ya cerramos Orillas del Mar, quinta edición, con la banda de música Las Candelas, Badel al velo y Celso al velo. Gracias. No hemos ensayado. Esto es improvisado. ¿No lo creen? No, ¿se lo toman a risa? Pues vale. Aplaudan al final. Que bella cosa, la giornata del sole, ¿Qué es lo que nos dicen? ¡Gracias! 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 ¡A Irán! ¿Otra? ¿A Irán? ¿Otra? ¡Otra comida! ¿A cambio de una comida? No, bromas aparte Para nosotros es un verdadero honor Poder hacer este concierto Aquí en la plaza de nuestra patrona La Morenita Y particularmente al lado de mi hermano Pues nada, darle las gracias a todos A la banda, a las autoridades Y muchísimas gracias por el cariño Que han mostrado los hermanos al velo Esperemos repetirlo en otras ocasiones Gracias Y esta si está ensayada Porque me metieron un embolado Como decimos nosotros Yo esto nunca lo he cantado Es una premisa Y vamos a ver que sale Si me equivoco, ustedes tengan clemencia Él se la sabe muy bien Entonces No podríamos Es una cuestión Él es el hermano mayor Es una cuestión de edad De verdad Para todos ustedes De la Operatura Andot Nessun Dorma ¡Gracias! 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 Nessun Dorma 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 Sienterá, ed il mio bacio scioglierá el silencio de tifa mía. Sienterá, ed il mio bacio scioglierá el silencio de tifa mía. Sienterá, ed il mio bacio scioglierá el silencio de tifa mía. Sienterá, ed il mio bacio scioglierá el silencio de tifa mía. Sienterá, ed il mio bacio scioglierá el silencio de tifa mía. Sienterá, ed il mio bacio scioglierá el silencio de tifa mía. Sienterá, ed il mio bacio scioglierá el silencio de tifa mía. Sienterá, ed il mio bacio scioglierá el silencio de tifa mía. Sienterá, ed il mio bacio scioglierá el silencio de tifa mía. Sienterá, ed il mio bacio scioglierá el silencio de tifa mía.